Hola, buenos días. Hoy en Ivanti os centráis en las teis unificadas. ¿Cómo podéis ayudar a los clientes a unificar sus teis con tus soluciones? Nosotros lo que tenemos es un portfolio de productos muy amplio que cubren muchas necesidades de lo que llamamos la gobernanza de IT o la gestión de IT. Entre ellos, la parte de gestión de servicio, pero la parte de gestión de servicio no puede estar aislada del resto de la infraestructura de TI. Hay que gestionar el puesto, hay que gestionar la seguridad, hay que gestionar los activos, saber qué tenemos, dónde lo tenemos, cómo lo tenemos, si cumplimos las normativas, si cumplimos las regulaciones, si cumplimos los licenciamientos que tenemos con los distintos fabricantes de los productos que estamos utilizando. Con lo cual, al final, dando una gestión unificada, pudiendo unificar todo, teniendo herramientas que me permitan sacar reports, sacar informes y cuadros de mando de todo ello, pero no solo de nuestra tecnología, sino de cualquier otra tecnología que pueda tener el cliente en alguna de esas áreas. Por eso, somos capaces de extraer la información y ponerla todo unificada en una sola consola y poder que el cliente pueda hacer flujos de trabajo automatizados en todos ellos. ¿Cómo se proporciona la oferta de ITSM en el centro de solución? Bueno, vamos a ver, el ITSM es algo que se lleva haciendo muchísimos años. El GELDES, el SERVICEDES, el proporcionar servicios de soporte al usuario se lleva haciendo muchísimos años. Para nosotros es un pilar sedencial en nuestra propuesta de valor. Lo juntamos con todo el resto de las tecnologías, gestión del puesto, gestión de incidencias, gestión de la identidad, gestión de la seguridad. Al final, lo que hacemos es que, desde la gestión del servicio, podamos ofrecer herramientas que automaticen muchos procesos que hoy día no están automatizados o no se hacen tan simples. Buscan herramientas más complejas. Entonces, somos capaces de juntar todo eso y la base del servicio, de dar un servicio de calidad a quien es nuestro cliente en un departamento de IT, que al final es el usuario, el usuario, bien sea interno o bien sea externo. Desde la fusión entre el Andes y G-Software, las recientes adquisiciones, ¿qué significa esto para sus clientes? Al final, significa para los clientes de toda la fusión, o sea, todo lo que es Ivanti hoy. Ivanti es una compañía que viene del Andes, fundada en el año 85, era una compañía del grupo Intel. Al final, todas esas tecnologías que se han ido incorporando eran compañías líderes en su sector, líderes en su nicho de mercado, por ejemplo, la parte de parcheo, la parte de automatización, de extracción, redes, todas esas compañías que se han ido incorporando a Ivanti, sobre todo en los últimos años, que hemos incorporado 10 o 12 compañías, y seguiremos incorporando más compañías para poder dar una solución unificada, poder llevar a cabo o hacer realidad eso que decimos de la unificación del TI, la TI unificada. Y eso, al final, lo que proporciona es valor para los clientes, para decir, oye, tengo una única herramienta que me puede solucionar muchos aspectos. Hemos incorporado relativamente poco el MDM dentro de nuestra gestión del puesto. Eso, unificado con la gestión del servicio, nos permite proporcionar el servicio a través del puesto móvil. Muchas gracias. Gracias.